Ahora ronda, ahora Pablo. Y es hora de hablar de Messi, Marcelo, porque el entorno de Messi y el propio Leo empiezan a definir su futuro y quieren garantías. Este es Leo Messi con Antonella, con su esposa, caminando por las calles de Barcelona. Terminó el partido del París, salió campeón y se fue directamente a Barcelona. Estuvo viendo a Coldplay en el Estadio Olímpico y ayer fue a almorzar con amigos. Todos quieren definiciones y Barcelona por ahora no tiene el ok de la liga para ficharlo. Ayer te quería preguntar, Pablo, hubo declaraciones del entrenador de Barcelona media como tirándole la pelota a Messi, ¿no? Sí, tirándole la pelota a Messi, que todo depende de su decisión, de su voluntad y también de que encajaría bárbaro en el sistema de juego, como que está planificando un próximo campeonato con Messi. El tema es que a esta hora Barcelona todavía no tiene garantías de que pueda ficharlo y Messi no quiere que vuelva a pasar lo mismo que cuando se tuvo que ir del Barcelona. Estaba todo encaminado y llegaron un día y le dijeron, no te podemos fichar. Messi le está pidiendo garantías al Barcelona porque tiene muy fuerte la oferta del Al-Hilal de Arabia Saudita. Son 600 millones de dólares por año y un contrato de dos temporadas. Repito, 600 millones de dólares por año le están ofreciendo a Arabia Saudita y en las últimas horas aparecieron, no voy a decir oferta, voy a decir intereses, sondeos desde la Premier League de Inglaterra para llevarlo a Messi. Con lo cual empiezan a ser horas donde el entorno de Messi y el propio Messi van a presionar al Barcelona para que consiga el ok o diga si lo puede fichar o no lo puede fichar y terminar con esto que ya lleva mucho tiempo. Parecería que el tema de Barcelona se enfrió un poco. Lo que pasa es que claro, Barcelona no le puede dar garantías a Messi de que lo va a poder fichar, entonces Messi quiere resolver su futuro. Falta un partido con el Paris Saint-Germain, se termina la temporada y después arrancan las vacaciones del propio Messi donde él quiere tener claro dónde va a jugar. Por eso se vienen días y tal vez una semana decisiva para el futuro de Leo Messi. Bien, muy bien. Alejandra.